Hola a todos y todas, hoy os vengo a hacer una review de una serie que acabo de ver que me ha encantado y os lo vengo a recomendar. Se llama Resurrection, es la primera temporada, la han echado hace poquito tiempo en televisión y es una serie que trata sobre tres resucitados, por así decirlo, tres personas que murieron hace muchos años y que de repente vuelven a aparecer en Arcadia, una de ellas es Yekov, es un niño pequeño que ha muerto hace 32 años y aparece en un pueblo chino o japonés, no me acuerdo dónde, y lo llevan a su casa, a su padre le cuesta mucho aceptar lo que le ha vuelto pero deciden cuidarlo. También aparece el padre de una chica, no me acuerdo ahora cómo se llama el padre que hace muchos años robó un banco y murió de un infarto y ha vuelto a la vida y parece que ha decidido reinsertarse y no volver a cometer nada y también aparece la novia del pastor que se suicidó hace bastantes años también y decide volver a la vida y se da cuenta de que está embarazada. Bueno, la vida transcurre en torno a estos tres personajes y sus familiares o amigos y también hay un agente de aduanas de estangería que se llama Marty, sí, Marty o Martín, ahora no me acuerdo del nombre que se encarga de llevar estos tres casos y de investigarlos a ver por qué han vuelto tantos años después y ver qué tienen en común. Desde mi punto de vista es una serie que está genial, te entretene ese principio a fin ya que quieres saber cómo es que han vuelto, también te enterarás de cosas familiares a lo largo de la serie que no habían salido hasta ese momento, te entretene mogollón, tiene escenas de mucha tensión. Yo no lo recomiendo para niños pequeños porque va a haber cosas que no van a entender de por qué ocurren así o, por ejemplo, porque una madre engañó a su marido y después murió sin decirse de cosas así que no van a entender. Pero bueno, para todos los demás os la recomiendo, si os gusta la ciencia ficción os va a encantar y bueno, pues como siempre, que espero que le des a me gusta, que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y para no variar, pues muchas gracias.